a pescar un ratito así que vengan por aquí mi gente sigue miren este es el camino para los famosos canales de jauca tanto embajado así que cuando vengan por aquí saben que tienen que venir con bota mira vicky vino con bota preparada pero cuando vea esto aquí 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 bache aquí bache de cuidado y bache otra vez tengo que meterlo por el lado de los mangles vicky por el lado de los mangles y no te hundes quiero mi gente aquí eso así nosotros hacemos los vídeos sin editar y el vicky me pregunta que si yo trabajo y esto es calidad vídeo de calidad miren mi gente embajado miren miren crash nos embajamos la pasamos bien pero para que ustedes tengan vídeo de buen contenido mi gente y que este vídeo lo tiro hoy mismo lo voy a tirar ahorita lo voy a tirar así que estamos llegando a los famosos canales cuando ustedes vean esto aquí lo que no ha visto el canal va a quedar anonado de la belleza por aquí suavecito y vicky no te me hunda tengo a vicky por aquí para suave vicky suave que vicky tiene un tobillo medio malito por ahí medio estamos llegando por aquí miren esto mi gente normalmente esto está seco para que la marea parece que está altita hoy normalmente esto está seco pero ya llegamos los canales y que llegamos ya y llegamos ahora aquí tienes que aguantarte de los mangles si estoy aquí esperándote llegamos mi gente miren qué cosa más hermosa van a ver ahora algo brutal y está vicky conmigo llegó y la llegó pasó la prueba pero como ella es pescadora ella va a ver esto ahora mi gente miren qué cosa más hermosa esto está bien 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 alta la marea vicky trae suavecito por los canales por la por la así misma no vicky parece que ella había venido para sitios así mira miren 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 vicky mira que cosa más linda llegamos a los famosos canales, viene esto mi gente la voy a llevar donde ella quiere ir, que es donde nos tirábamos, tenemos un video donde nosotros nos tiramos si, mira la esquina, mira la esquina ahí si, ese no, ese es mi sobrino si, mira mi gente, si, ese es Jonathan mi gente, llegamos al área de, que cosa más hermosa, estamos en vivo no, este es el camino mi amor, lo que pasa es que hoy está, hoy está más difícil porque la mareta es alta no, por eso es, mira llegaste aquí, mira ahí Vicky si, el camino es difícil, por eso es que esta área es tan linda y está tan natural ah, que la mara está bien alta, normalmente Vicky, eso está bien bajito aquí, mira miren que cosa más hermosa mi gente Vicky, pero aquí viene, y te es alta, todo esto, mira miren que cosa más hermosa Vicky llegó, está explotada dicen, si el camino fuera más sencillo, estuviera esto lleno, aquí se dañaba ese es lo malo de cuando los caminos y botan basura y todo miren que cosa más linda mi gente y ahora ahí ese es el palo, lo que pasa es que está, se tiran, nos tiraban los de ahí pero habíamos cruzado, se cayó el palo no, está ahí, lo que pasa es que está la mareta alta es ese que está ahí está bien alta la mareta, normalmente está como 5 pies debajo de eso de hecho, pero mira los peces, vente para allá tu hogar los peces que vas a ver ahí miren que cosa más linda y brutal esto es el famoso canales de Hawka a ver si me aguanto aquí que no me vaya a caer miren mi gente aquí sí que se pesca bien, bueno, aquí quiera pescar bien mira cómo entra la corriente, está entrando la corriente de todo el lado miren que cosa más hermosa mi gente Vicky, saluda a la cámara la gente hola, buenas noches este es mi seguidora, mi top fan desde Juana Villas para el mundo esto esto